Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Detenidos en Santa Clara varios miembros de la familia del manifestante del 11 de julio Andy García Lorenzo. La familia de Andy García Lorenzo, uno de los presos por manifestarse el 11 de julio en Santa Clara, sigue bajo el asedio del régimen a poco día de cumplirse el aniversario de las protestas históricas. Este martes fueron detenidos por la seguridad del estado la hermana de Andy, Roxana García y su esposo Jonathan López, más el padre de este, Pedro López. Cubanos se manifestarán frente a Embajada de La Habana en Santo Domingo el 11 de julio. Grupo de cubanos están convocando a sus compatriotas asentados en República Dominicana a asistir a una demostración el próximo 11 de julio frente a la sede diplomática de La Habana en Santo Domingo. Amenazan a periodista independiente por asistir a juicio de Lázaro Yuri Valle Roca. La periodista independiente y colaboradora de ADN Cuba, Junia Figueredo, denunció este 28 de junio amenazas de la seguridad del estado tras asistir al juicio de reportero Lázaro Yuri Valle Roca. Los agentes la amenazaron con llevarla a una estación de policía y le dijeron que sus días de libertad estaban contados, precisó Figueredo a este medio. Insólito, Luis Manuel Otero Alcántara no sabía de su condena de 5 años de cárcel. Increíble pero cierto, el artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, secuestrado por el régimen castrista en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, no sabía que le habían impuesto una injusta sentencia de 5 años de prisión. Madres cubanas y sus 11 hijos se acuartelan en una imprenta abandonada. Una de 10 madres cubanas junto a sus 11 hijos se apropiaron de una imprenta abandonada en Centro Habana y permanecen cercadas ahí por el Departamento Técnico de Investigaciones y bajo amenaza de desalojo. Preso político del 11 de julio denuncia la absurda condena que recibió solo por exigir la libertad de su país. El preso político Oriente Oviedo Acosta, quien fue secuestrado por el inhumano régimen castrista durante las históricas manifestaciones que acontecieron el 11 de julio del año pasado en la isla, denunció recientemente la injusta sanción de 16 años de privación de libertad que recibió por el simple hecho de exigir la libertad de su país. Confirman nuevos femicidios ocurridos en Habana durante los últimos días. La plataforma Yo Si Te Creo en Cuba confirmó este martes nuevos femicidios registrados durante los últimos días en la provincia de La Habana. A través de un reportaje emitido en sus redes sociales, esta organización confirmó lamentable femicidio de la joven identificada como Daniela Hernández, hecho que sucedió el pasado 25 de junio cuando su expareja acabó repentinamente con su vida.